Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Formación Emprendedora. En esta ocasión que iniciamos nuestra nueva unidad de análisis de inversionistas y financiamiento de nuestros proyectos. Inicialmente vamos a tocar el tema de análisis de inversionistas, donde veremos algunas características y algunos resultados que esperan los inversionistas a la hora de apalancar nuestros proyectos y cómo presentárselos de la mejor manera para poder obtener ese apoyo de inversión o ese financiamiento de nuestros proyectos. Inicialmente tocaremos lo que son unas preguntas que hará un inversor, es decir, cómo nos podemos preparar nosotros, no sólo preparar nuestros proyectos, sino también prepararnos para hacer la mejor presentación entre esos inversores que va a tener nuestro proyecto. Sabemos que de acuerdo a como nosotros vendamos una idea de negocio, podemos llegar a tener lo que esperamos en cuanto a financiamiento. Entonces, en esta ocasión veremos lo que piensa un inversor o lo que esperaría que un inversor le aclaremos a la hora de ejecutar nuestras presentaciones. Entonces, una de las preguntas que los inversores muy seguramente van a hacer y que debemos tener claro es que si tienen las bases sólidas de una idea de negocio. Es decir, nosotros ya hicimos un análisis completo de nuestro negocio, de nuestro servicio o producto que estamos ofertando. Si nosotros tenemos unas bases sólidas y sabemos quizás dar respuesta a este tipo de preguntas que vienen por parte de los inversionistas, entonces vamos a generar confianza en ellos para poder apoyar nuestros proyectos. Otra pregunta es, ¿tiene un mercado razonable? Es decir, ese producto, ese servicio que nosotros estamos creando y que queremos lanzar al mercado y que necesitamos una inversión para poderlo apalancar, ya tiene un estudio de mercado y ya sabemos cuál va a ser nuestro consumidor, ya lo tenemos identificado, ya tenemos un perfil de ese target que nos permita proyectar unas ventas, que nos permita llegar a visualizar cuál va a ser el comportamiento en el mercado. Eso lo van a preguntar los inversionistas a la hora de conocer nuestros proyectos. Y nosotros debemos tener una respuesta clara y contundente sobre cuáles van a ser los perfiles de esos consumidores, tener unas respuestas claras en cuanto al comportamiento que tiene el mercado de nuestro producto o servicio. ¿Debemos tener también claro cuál es esa competencia directa, esa competencia indirecta para saber si es razonable lo que yo estoy ofertando? Esas respuestas deben estar claras a la hora de exponer nuestros proyectos ante un inversionista. Otra pregunta es, ¿son realistas las expectativas? Nosotros no podemos, como decimos coloquialmente, pintar pajaritos en el aire a un inversionista. Nosotros debemos tener claras y contundentes unas proyecciones de ventas. O sea, no podemos, por apalancar nuestro proyecto, presentar falsas proyecciones donde ni son realistas ni son amigables, porque a la hora de ejecutar el proyecto, si nos apalancan ese proyecto, si recibimos esa financiación, no vamos a tener los resultados y las metas que nos hayamos trazado inicialmente. Entonces es sentar sobre la realidad unas expectativas de ventas, como lo decía en el comportamiento razonable del mercado. Si yo tengo identificado a mi cliente, si tengo identificado cuál va a ser la oferta, la demanda, entonces yo puedo sentar sobre esa realidad unas expectativas de ventas y de comportamiento de mi producto o servicio que estoy ofertando. Otra pregunta es, ¿el equipo de trabajo que usaremos tiene la experiencia suficiente? Nosotros nos tenemos que preguntar y en eso quiero ser muy enfático en los equipos de trabajo que están formando para generar sus proyectos, sus proyectos integradores, sus proyectos de grado. Uno no siempre debe elegir las personas porque es mi amigo, porque es el compinche de la universidad, si no debe estar por alguna razón. Entonces un inversionista, si tenemos un equipo de trabajo sólido, él va a preguntar por qué están ahí, por qué están cada miembro del equipo. Y nosotros deberíamos saber que cada uno desde su transversalidad del conocimiento le viene a aportar cosas positivas a nuestro proyecto, le viene a aportar ideas que van a innovar, ideas que van a afianzar nuestros productos o nuestros servicios en el mercado. No solo están dentro de un equipo de trabajo porque sí o porque somos amigos. En eso tenemos que ser muy claros y si estamos hablando de proyectos de inversión, pues más aún se debe tener claro cuál es la posición de cada uno. Y los equipos deben ser interdisciplinares, es decir, deben ser pensados para que cada una de las profesiones, que ahora las experticias de los miembros, pues aporten a nuestros proyectos para poderlos sacar adelante como lo estamos planificando. Otra pregunta es, ¿cuándo y cómo se recuperará la inversión? O sea, yo debo tener claro cuál es esa inversión que voy a requerir para apalancar mi proyecto, cuál es ese financiamiento que yo espero tener de ese inversionista, pero no solo debo quedarme ahí, es decir, yo también debo tener claro cuál va a ser el tiempo de retorno y la tasa de retorno de esa inversión que le estoy solicitando al inversionista. De esta forma, pues podemos llegar a sacar adelante los proyectos con las metas que nos estamos trazando y con los objetivos que nos estamos planteando. Si yo tengo claro cuál va a ser el comportamiento de la demanda, también tengo una proyección de ventas y esa proyección de ventas me da un margen utilitario en un periodo determinado y a su vez yo puedo saber o proyectar cuál va a ser la recuperación de esa inversión que estoy solicitando. Para profundizar, entonces los invito a leer el documento que está en la plataforma, que fue un estudio de soyemprendedor.co, pero ahí está el documento ya claro para que podamos profundizar sobre el tema y poder participar en los foros que se abrirán sobre este tema. Muchas gracias.